Bienvenidos amigos y amigas mexicanos, este es su canal Benditas Redes Sociales, yo soy su amigo Carlos Arre, les comparto la información del día, en esta ocasión C.D. Small es quien se pronuncia acerca del tema de Sergio Mayer, vamos a ver lo que ha estado tuitando, Small ha estado muy ahora, así que activo en su X con respecto al tema, igual es porque la gente le pregunta, ¿no? Leo, le preguntan, por conocimiento, una persona le comenta, por conocimiento y capacidad mil veces mejor Eddie Small como plurinominal que Sergio Mayer, y le contesta Eddie Small, gracias, pero yo no tengo ningún interés en ser servidor público, así lo he manifestado cada vez que me han invitado y así seguiré manifestándolo, eso no está en mi libro de vida, eres muy generosa junto con todos los cientos de miles de compatriotas que me dan cariño, me respeto y un amor para ustedes, él ha manifestado en anteriores ocasiones que, pues bueno, apoya a la doctora Sheinbaum, pero pues sin estar involucrado indirectamente, pues es quien, pues ahora sí que le ve los diseños pues de su ropa, ¿no? pero no, no se inmiscuye directamente en tener un cargo o en aparecer, vemos cómo continúan este, los, 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 este, los tuits, en esta ocasión le preguntan, Eddie, ¿qué opinas de Mayer ahora en Morena? Con gusto te doy mi humilde opinión, no es en absoluto el deber ser, hay que tener ética y respetar las reglas, en el principio básico de los valores y lo que es correcto, es un grave tropezón que tiene sumamente molesto al pueblo del movimiento, no se puede tapar al sol con un dedo, más bien se debe entrar en etapa de corregir este grave error, invitando con respeto a dimitir al señor, explicándole a la razón la cual es lógica, yo le plantearía, ¿cómo vas a representar al pueblo? El pueblo no te quiere, eso se convierte en la más grave contradicción que podría existir, al pueblo no se le imponen a sus representantes, el pueblo los debe elegir en mayoría, en el caso de los pluris deben ser representantes con convicción e ideologías que empaten a las del movimiento y partidos que representan, ya que le imponer a alguien que es repudiado de inmediato, el pueblo no se siente representado, al menos esa sería mi respetuosa reflexión y análisis. Saludos. Sergio Mayer se ha pronunciado abiertamente en contra desde la obra insignia de este sexenio del presidente Manuel López Obrador, que es el Tren Maya, esa y otras cosas, igual ha estado señalando diversas obras de Morena y qué necesidad que una persona así, un pencurul, que se le podría dar a una persona que en realidad trabaje por el movimiento, bueno, ya salió este, les pasé la entrevista con Luis Morales, donde expresa, pues ahora sí que su sentir, donde se siente relegado, apartado, pues bueno, por su condición, por su condición de otomí, por sus orígenes indígenas, que pues se supone que Morena lucha, de hecho tiene a las personas de la inclusión, igual debería tener ahí a las personas, pues ahora sí que representen alguna etnia de nuestro país, vemos como otro tuit de Eddie Small que dice, este es el más reciente, que dice No revolvamos, Mayer no debe estar en esa curul por una simple y legítima razón, él no ganó legítimamente esa curul plure, donde las reglas eran por insaculación, por sorteo, por ende, si queremos jugar con reglas, pues respete esas reglas, si no para qué ponerlas, por ende deben invitar a Sergio a dimitir voluntariamente y darle curul al suplente que la ganó legítimamente bajo el apego de las reglas internas, Ahora bien, si Sergio se queda con la curul y traiciona como planteas, pues ya te comenté, es como el ombligo, no nos sirve y no nos estorbará, si eso sucede, si eso llegara a suceder, sería como con Lili Tellez que traicionó y pasó a Mayores, Lili Tellez es, pues como ustedes recuerdan, la loca del Senado, bueno, en realidad sí cumple una función Lili Tellez que es crear, ahora sí que bulla y cuando las personas de Morena quieren hablar de un tema, pues de interés para la población, pues ella sale con sus pancartas, sale con alguna de sus locuras, con algún tema, entonces si su función la cumple casualmente, que es como Kenia López, ¿no? Son esas personas que gritan para imponerse en lugar de dialogar, no alcanza tal vez a ser tan groseras como Xochitl Galvez, pero si son muy vulgares, se les olvida el lugar donde, donde, donde están, ¿no? Ahora sí que es en el Senado y ellas deberían representar, bueno, representarnos a todos, que es lo único que no hacen Con respecto al tema de Sergio Mayores, recorreremos que Mario Delgado no se ha pronunciado, no ha hecho nada al respecto, pero pues hoy apareció en público, hizo unas palabras, salió con la doctora Shema y vemos como la gente le empieza a decir, fuera Mayores, fuera Mayores, y él hace como que ni oye, como que a la Virgen le hablo, veamos Más y más gente se va a sumar a este bloque, como quedó demostrado el 2 de junio pasado Pero nunca debemos olvidar que la conducción debe estar siempre en manos del pueblo La gente dijo no al conservadurismo, al racismo y al clasismo Cada vez más gente se suma a este concierto de voces, que abogamos por los derechos y por la prosperidad Compartida No mentir, no robar y no traicionar son los principios que tejen este gran consenso entre la mayoría de mexicanas y mexicanos Y no debemos olvidar nunca la esencia de nuestra lucha Por eso hoy, en medio de esta celebración, los quiero invitar a que sigamos el activismo Haciendo las asambleas para defender las siguientes reformas Por ejemplo, que el salario nunca esté por debajo de la inflación Los nuevos derechos sociales Los apoyos para las mujeres entre los 60 y 64 años Las becas para todos los niños de primaria y secundaria Y la no reelección que ha propuesto nuestra candidata presidencial Después de este gran triunfo, tenemos que seguir con la lucha Convocando al pueblo de México para lograr estas reformas La transformación está en marcha y no descansa Muchas gracias Que viva la Cuarta Transformación Que viva nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Que viva nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador Que viva el gran pueblo de México Y que viva, que viva, que viva Morena Gracias Muchas gracias, Mario Delgado, Presidente Nacional de Morena Antes del siguiente mensaje Les pedimos, por favor, conceder este momento Porque tenemos una invitada especial del pueblo Desde Xochimilco, ahí a un costado de nuestra Presidenta Tenemos a la señora Amalia Salas Ha dedicado toda su vida a la belleza Al campo, a la chinampa Y hoy viene a compartirles A nuestros dirigentes, a nuestros compañeros Un poco de su arte Un poco de su cariño a través de estos collares Que hizo toda la madrugada Flores Frescas de Xochimilco Para nuestra Presidenta Y nuestros invitados Bueno, pues ahí se escuchan parte de los reclamos Que hubo el día de ayer en este evento En donde sí lo que se buscó Pero al fondo se escuchó hace muy bajito Fuera Mayer, fuera Mayer Vemos como igual Pues con Julio Astillero presenta Pues sale Luis Morales con su hijo Y el abogado Roberto Patiño Que explica el procedimiento Que se fue llevando a cabo Para este Para no darle la plure a Luis Y dárselo a Sergio Escuchamos rápidamente Se atoró ahí un poquito La transmisión Estuvimos con una serie de juicios En litigio Ya que en un primer momento Cuando nosotros Controvertimos La lista de preseleccionados La lista final De preseleccionados Que emitió La Comisión Nacional de Elecciones Al día siguiente De la insaculación Ya que el día de la insaculación Como ustedes pueden observar En los diversos videos De la Comisión Nacional de Elecciones De la propia página Del dirigente nacional Mario Delgado Carrillo Ahí se hizo público El listado En este caso De la cuarta circunscripción Donde Luis Morales Flores Quedó en el segundo lugar Del listado de hombres El estatuto de Morena Nos dice Así como la propia convocatoria Que se va a reservar Solamente Hasta un 33% De externos Es decir Personas que no son militantes Cada tres lugares Es decir 3, 6, 9, 12 Hasta llegar al número 25 De la lista En la cuarta circunscripción Y en las demás circunscripciones En este particular Al día siguiente Es decir El 22 de febrero El partido hizo público Este listado de preseleccionados En el cual Ubicaron a Luis Morales Flores Como suplente de Sergio Mayer En el número 12 Fue algo que nos llamó Bastante la atención No quisimos dejar pasar el tiempo Ya que la ley electoral Nos dice que son solamente Cuatro días Para poder impugnar También el estatuto de Morena Marca Que son cuatro días Pero nosotros En el entendido De que al visualizar El video En donde estaban llevando El proceso de sorteo De las candidaturas Por el principio De representación proporcional Nos percatamos Que durante todo el proceso Estuvieron todos los integrantes De la Comisión Nacional De Honestidad y Justicia Entonces en este sentido Entendemos que de facto Y de derecho De Iure Ellos consintieron el acto Por eso fue que acudimos Directamente a la Sala Superior Después de diversos juicios Ya que en un primer juicio Ellos dijeron Que no había el interés jurídico Por parte de Luis Morales Flores Porque él ni siquiera Tenía derecho A poderse quejar Eso fue lo que argumentó La Comisión Nacional De Honestidad y Justicia Pues nosotros volvimos a impugnar Se abre otro expediente Nos dieron la razón Y le dijeron a la Comisión Nacional De Honestidad y Justicia Por favor analiza El fondo del asunto Porque ellos solamente Estaban analizando Cuestiones de forma Que ni siquiera Entraban al estudio de fondo Ahí lo que la Comisión Nacional De Honestidad y Justicia Fue muy grave Porque inventaron una prueba Ellos dijeron Que emitieron una lista final Con base a un acuerdo De instrumentación Que tuvieron a bien Después de una sesión De consejo celebrada Un día antes Es decir el 20 de febrero La sesión se convocó De manera discrecional No fue pública la convocatoria Y mucho menos La sesión fue pública No hay ningún video En donde se constate Que se sesionó Y en donde se decidió Que las candidaturas En resultado del ejercicio De tómbola Iban a ser a discreción De la Comisión Nacional De Elecciones Puestas como suplentes O incluso replegadas Así no lo dicen Pero lo van a entender En el número que ellos quieran Y en este caso Tenemos varios Por ejemplo Hay un compañero que es trans Que quedó igual En la cuarta circunscripción Del lado de mujeres Era mujer Pero ahorita se asume hombre Es un hombre trans Y lo colocaron En el número uno De la lista de mujeres Entonces hay varias irregularidades Ahorita en este particular Cuando nosotros nos percatamos De que lo ponen De suplente de Sergio Mayer Nosotros no quisimos Mediatizar este asunto Por querer cuidar la votación Para que se materializara Lo que se llama el plan C Pasando la votación Pues nosotros quisimos Acercarnos a las autoridades En este particular A Citlaly Hernández Le he escrito en repetidas ocasiones No me responde Solamente en un espacio En donde tuve la oportunidad De escribirle en tiempo real Dijo búscame La busqué No hay respuesta Ella se lava las manos Y responsabiliza de todo esto A Mario Martín Delgado Carrillo Pero nada más Que Mario Martín Delgado Carrillo No nos está tampoco dando Una respuesta Ni pública Ni de manera particular Ahorita en la situación Actual que nos encontramos Es que ya hay una resolución Final por parte Del Tribunal Electoral Y a pesar de todas Las pruebas que tenemos Porque lo que mencioné De que fabricaron una prueba Fue a partir de que Un notario público De nombre Jen Paul O Lea Contro Dijo que Tenía razón Morena En el día de la publicación Morena dijo En la respuesta De nuestros juicios En un informe circunstanciado Que habían publicado El acuerdo Tanto el acuerdo De instrumentación De esto que mencioné Y la lista final Porque lo que ellos dicen Es que nosotros impugnamos Una lista de preseleccionados final Pero la lista final Ese es el acto consumado Entonces la lista final Ellos dicen que la publicaron Tres días después Del proceso de insaculación Lo cual es falso Nosotros tenemos Una pericial en informática En donde nos dijeron Y está la prueba Hasta nos dieron La hora exacta En que publicaron Tanto la cédula de notificación Como el acuerdo De instrumentación Y la lista final Y esto lo hicieron Dos meses después Y a pesar de que Este acto fue Dos meses después Este notario Que yo acabo de mencionar Dijo que Dio fe pública Y dijo que tenía razón El partido Y lo publicaron Tres días después El acuerdo Perdón La lista final Y el acuerdo Un día antes Del proceso de insaculación Nos parece muy grave Incluso si estábamos Reflexionando Si iniciar una carpeta De investigación Contra este notario Porque pues eso Pueden ser hechos Constitutivos De algún posible delito Y también pues enterar Al colegio de notarios Porque no puede haber Un notario Que debe fe pública De cosas que no son ciertas En este entendido A pesar de que Teníamos las pruebas A pesar de que Incluso celebramos Audiencias de alegato Con varios magistrados Que llevaban Bueno principalmente Con la magistrada Otalora que llevaba La instrucción del asunto Y también con otros magistrados Que pues en votación Tenían que decidir Qué rumbo iba a tener Este asunto Dijeron Tiene la razón La Comisión Nacional De la Comisión de Justicia Tiene la razón El partido Entonces en este caso Pues nos parece grave Que estén consintiendo Incluso actos Que pues pueden ser Denominados un fraude Desde el origen Del proceso de insaculación El resultado y las pruebas Que fabrican Ahorita en este momento Existe solamente Una posibilidad para impugnar Si Clalia Hernández Se comprometió Hay video en que ella dice Yo conozco a Roberto Patiño Me comprometo a firmar Lo que tú me digas En este sentido Se puede impugnar A partir de que el INE Emita un acuerdo En donde venga el listado De las diputaciones Por el principio De representación proporcional A partir de ahí Se van a tener cuatro días Como dice la ley Sin embargo Ya siendo muy sinceros Hay muy pocas posibilidades De que nos den la razón En este sentido Para que se reponga El procedimiento de origen Que fue lo que causó El problema De la posición 2 Que le tocó de origen De la lista Tuvo que haber sido puesto En el número 4 De la lista final Del 4 Me lo mandan hasta el 12 Pero como suplente En este sentido La única solución Que habría Pues sería Una voluntad política Porque se rumora Y es costumbre Que el Instituto Nacional Electoral Vaya a emitir el acuerdo En donde ahora sí Ya formalmente Se han reconocido Los pluis Como candidatos electos En este caso Sergio Mayer Será reconocido Como diputado electo Hasta que exista el acuerdo Y ya haya una constancia Que se le entregue Para que comience Los trámites En la Cámara de Diputados Sobre la credencialización Pero si sale el 20 El 21 El 22 de agosto Formalmente El Congreso de la Unión Tiene que estar instalado El 1 de septiembre Entonces Pues bueno Retomando el tema Al principio Con Eddie Small Pues ya vimos Que el abogado De Luis Morales De don Luis Morales Dice Ya lo último Es que Pues Sergio Mayer Si tiene dignidad Que lo damos mucho No tiene escrúpulos Bueno Supuestamente Ayudó En el final de su vida A José José Pero en realidad Era para que Le cediera Los derechos De sus canciones Ya se los había Yo mencionado Y un sinfín De cosas más Sabemos que Sergio Mayer Se maneja En lo oscuro Obviamente No va a renunciar Y no va a pasar eso Escuchamos que Entre Mario Delgado Y Citlaly Hernández Están Ahora sí que Tirando la bolita Pues Ella Le tira Todo el problema A Mario Que Mario Pues simple y sencillamente No da la cara Entonces eso Nos da que pensar Y es un tema Que no podemos Dejar pasar Hay que Pues ahora sí que Hay que insistir Hay que tenerlo presente Pues que les he repetido Si se critica De los de enfrente Pues Ahora sí El buen juez Por su casa Comienza Y esos son los temas Que pues aunque sea De conflicto De interés Internos de Morena Hay que pasarlos Es creo que es uno De los temas Más relevantes No podemos ser Caso omiso No podemos Cerrar los ojos Porque pues Le están Faltando Pues a los principios De ellos mismos Esos no son los principios De míos De ustedes Esos son los principios Y los acuerdos Dentro De Morena Entonces Hay que respetarlos Hay que ser Cabales Hay que ser Congruentes Hay que ser Leales Hay que ser Transparentes Porque pues Si todo eso Se le critica A la oposición Todo eso Se le criticó A Xochitl Al Pan Al Pia Al Ito Marquitos A Chuchito Y demás Pues igual Yo lo he dicho Cuando No podemos Tapar el sol Con un dedo Y aquí no se va A defender Lo indefendible Si hacen algo mal Tendremos que pasar la nota Pues bueno amigos y amigas Hasta aquí la video de información Si les gustó No olviden apoyarme con un like Suscríbanse y compartan Nos vemos en la próxima Gracias Chao